Amigos, gracias por seguirnos acompañando en esta jornada informativa y muy entretenida también. Pero ahora nos vamos a ir a exteriores con Damaris Ávila, porque se acerca la semana mayor, la semana santa, que además de ser una época de regocijo, muchos la esperan para preparar la deliciosa Fanesca. Y por ello, Damaris se trasladó al mercado doce de abril, donde ya se venden los productos para preparar este delicioso plato, que a mí me encanta. Damaris, cuéntanos, ¿Cómo está la situación? Hola, Gabi, amigos televidentes, ¿Cómo están? Así es, a pocos días de la semana santa, los comerciantes de los mercados de Cuenca, te comento que ya se alista para lo que será la venta de los ingredientes de la tradicional Fanesca. Uno de ellos es aquí donde nos encontramos en este momento, el mercado doce de abril, para quienes buscan los ingredientes y sobre todo los diferentes granos que se utilizan para la preparación, aquí es donde pueden encontrar, vemos que estamos en la parte, en la segunda planta del mercado, que aquí se ha destinado para la venta de los productos, sobre todo de los granos, vamos a comerciar con una de las comerciantes para que nos comente, bueno, primero, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos en vivo para Telerama, coméntenos, ¿Cómo se, cómo ve usted y cómo se preparan ya para la venta de los productos, sobre todo para la Fanesca? Muy buenos días, aquí esperando a la ciudadanía que vengan para que nos nos compren los granos tiernos en variedad, doce granos que tenemos para la venta para la semana mayor de Semana Santa, en tiernos y maduros, como ensaladas también. Por ejemplo, si venimos, si alguno de nuestros amigos salivientes viene con unos diez dólares y tiene una familia de cuatro personas, cinco personas, ¿Le puede alcanzar tranquilamente o con cuánto más o menos eres del presupuesto que puede venir? Unos diez dólares suficiente para más o menos por unas ocho, diez personas, sí, es que nosotros vendemos porciones de cincuenta centavitos y fuera de eso, si nos compra una una cantidad de diez dólares, podemos dar la yapita que llamamos aquí y tenemos la costumbre aquí en nuestro mercado de dar la yapita por cada diez dólares, cinco dólares de comprados y les esperamos, aquí tenemos en variedad de productos. ¿Las personas tal vez ya están adquiriendo los productos para la Fanesca? Sí, ya ya están, ya están llevando, hay personas, por ejemplo, que no son de aquí, vienen de Guayaquil, vienen a comprar y van llevando para congelar, para hacer allá en muchos clientes nos están llevando y de aquí también ya para congelar, para hacer, para que no les coja los apuros. Aquí pueden encontrar los granos obviamente cocinados, no cocinados, de todo un poco. Sí, aquí tenemos grano tierno en nuestro mercado, grano tierno, grano maduro, en tierno y en maduro cocinado. Muchísimas gracias, como puedes ver, Gaby, amigos clientes, son varios comerciantes, aquí están siete comerciantes que se dedican específicamente a la venta de granos, sin embargo, las personas que vienen a comprar aquí al mercado para realizar la Fanesca pueden encontrar de todo. Acá arriba los granos, en la parte de abajo pueden encontrar el pescado y otros ingredientes más que se necesitan para la Fanesca, así que está todo listo, ya comenzar a comprar los productos para que puedan realizar obviamente la Fanesca y en los próximos días también veremos cómo se prepara y cómo podemos venir a comer aquí la Fanesca, la deliciosa y tradicional Fanesca. Este es el informe que yo te tengo, regresamos con ustedes a Estudios, buenas tardes. Gracias, Damaris, por ese informe.